Música 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 D.J. Zambia, D.J. Marlozón, en tu piel, salito urbana, y soy mucho flow. Qué sabor, ya, y qué sabor, ya, y qué sabor, ya, de aquí, pa' allá, y allá, pa' acá. Y qué sabor, ya, y qué sabor, ya, de aquí, pa' allá, y allá, pa' acá. Mucho, 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 fiel. Y qué sabor, ya, 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 de aquí, pa' allá, y allá, pa' acá. Y qué sabor, ya, y qué sabor, ya, y allá, pa' acá. Cadera, 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 cadera. Ya, 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 cadera, 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 ya, 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 ya. Con esta sí, nos pusimos a gozar. Vine ahí. Esta es mucho flow. Esta es music, la casa del flow. Colombia y el mundo.